Y en ciclismo los equipos y corredores aprovechan el buen tiempo de este otoño para alargar el estado de forma y también siguen luchando en estas últimas pruebas ciclistas del año. El equipo Andalucía Nature ha estado este fin de semana en Cazorla y en Manilva. En el gran fondo Sierra de Cazorla se ha desarrollado una bonita y espectacular prueba de algo más de 140 kilómetros por el pleno parque natural de la Sierra de Cazorla. Puesto 74 para Antonio García Baizán y 33 en su categoría Máster 40 en el tramo cronometrado y un importantísimo podio para Rafael Jiménez que fue el 90 en la general pero segundo en su categoría Máster 60. Y también se disputó la novena BTT Manilva en donde el equipo Andalucía Nature tenía varios inscritos pero por motivos laborales y enfermedad dejaron a Che Marana y Luis Alberto Rodríguez como representantes con unas posiciones algo más discretas.